Fai, que dediquemos a las entrevistas, a la vuestra participación. Vamos a comenzar ya en Veldillos de Tertulia. Tenemos ya a todas las personas así disponibles, todas las que van a participar el día de hoy. Tenemos a Rafa Rius desde la Ateneo Libertaria Al Margen y Radio Malva. Buen día, Rafa. Hola, buen día a todos. Buen día. Tenemos también a Rafael Juan, compañero periodista. Buen día, Rafael. Buenos días. Buen día. Y Álvaro González, compañero de CNT Valencia. Buen día, Álvaro. Buen día, Manolo. Buen día. Y anemos a comenzar este Dilluns de Tertulia de 15 de mazo de 2023 precisamente recordando que hoy es 15 de mazo y que hoy es cumplirse en 12 años de aquel día que va a cambiar algo, Rafa, aquí 15 de mazo de 2011. ¿A qué razón le preguntas? Bueno, cuando digas Rafa, es que explica. Anaba a decir Rafa Rius, pero dic Rafa Rius y después Rafa el Juan. Rafa Rius. Pues yo lo que haría ahí sería posar-li un subtítol que diría lo que pudo haber sido y no fue. Vull dir, porque recordar any rere de año el que va a suposar el escalfí social del 15 de mazo del 2011 suposa un ejercicio de melancolia per el que no estic massa disposat a deixar-me dur. Així és que vaig a fer una cosa. Me limitaré a recordar els abundantíssims moments de rebel·lia que al llarg de la història s'han donat per tot arreu del món i que ni molt menys s'han acabat. I ho faré recomanant la lectura d'un llibre encorajador. El llibre en concret es diu Días rebeldes cròniques d'insumisión. És un llibre d'autoria col·lectiva publicat per l'editorial Octaedro i en el que ens recorden que al llarg de la història s'han donat per tot arreu del món i que ningun món més s'han acabat. Tota la geografia del planeta està plena de molts esdeveniments i fes rebels contra l'ordre establert. Dones i homes que es rebelen contra l'esclavatge, es revolten contra el poder, afirmen la seva llibertat i la seva dignitat individual i col·lectiva. Unes cròniques d'insumisión que testifiquen que no hi ha poder sense rebeldia, que són dies rebels que ens tornen l'orgull i la bellesa de la nostra condició humana. Així que és la meva millor forma de recordar el 15M, recordar tants altres 15M que han hagut al llarg de la història i al llarg de tot el planeta. Perquè això no s'ha acabat. I per molt que Fukuyama i els seus amics capitalistes enterten, la història no ha arribat al seu final i la lluita, com dic, ni molt menys s'ha acabat. Rafael Juan, ara tu turno. La misma pregunta. ¿Ese 15M de 2011 cambió algo? Sí, yo creo que sí. No tanto como hubiéramos querido. Lo que dice Rafa de que pudo ser y no fue, eso se puede decir de cualquier revolución. Habida, por haber. También es cierto que la lucha continúa. Eso es evidente. El 15M fue un fenómeno curioso. A mí lo primero que me llama la atención es su carácter transversal. No fue precisamente una revolución de las masas enrabietadas y tal. Hubo mucha rabia, es cierto. Ahí hubo, se mezclaron todo tipo de reivindicaciones, políticas, económicas y sociales. Y muchas de ellas de clase media, del tipo que hay de lo mío. Por ejemplo, el típico, si yo soy ingeniero, ¿por qué estoy trabajando de camarero? O sea, ahí había caracteres, había aspectos así más bien de reivindicaciones de que hay de lo mío, de clases medias exactas. Efectivamente, que no de las clases más populares, digamos, más bajas, que también lo hubo. Ese carácter transversal estuvo siempre presente en todo el 15M. Además, como una grande dosis de ingenuidad, también es cierto, en ciertos aspectos se presumía de apoliticismo, lo cual era absolutamente absurdo, pero lo hubo. Hubo también esa presunción. Y en este sentido, pues era tan amplio y tan variopinto, tan plural y tan transversal, insisto, en que era difícil realmente que el 15M como tal en bloque hubiera avanzado. Sí que tiene también aspectos muy positivos. El primero fue una especie de impugnación a la casta política, a la clase política, en este caso el término clase que creo que está bien empleado. Una impugnación total a la casta política española y a las élites que hasta entonces habían ignorado una cosa que es muy molesta y suele ser muy molesta y que no es una cosa, que es la gente. Se le recordó a esa casta política y a las castas financieras que están detrás que existe alguien que son la gente, la ciudadanía, y que la ciudadanía piensa y la ciudadanía pide sus cosas con todo el derecho del mundo y pide que se detenga en cuenta. Eso para mí fue muy importante. Y fue un auténtico aldabonazo en una España que entonces estaba más bien, parecía que estaba letargada. Parecía que no había reacción ante la crisis económica que nos estaba devorando. Y es que todavía padecemos, por cierto, en mi opinión. Y en ese sentido, el 15M fue un auténtico aldabonazo. El recordar la existencia de cómo lo fue, cómo lo fue, luego las diversas manifestaciones que ha habido por ahí, de alguna forma, los ramales que salieron de ahí, del 15M. La PA, por ejemplo, yo estoy convencido que salió de ahí. Otro tipo de reivindicaciones sectoriales y de colectivos y tal, reivindicativos, salieron de ahí. Y la formulación política del 15M, no del 15M totalmente, pero sí podemos salir también del 15M. No solo del 15M, pero también del 15M. Y sobre todo, propició que se acabase con el bipartidismo. Que para mí eso es muy importante. Que evidentemente no pudo ser lo que hubiéramos querido que fuera, es cierto, pero con su propia composición social y política, era difícil que fuera más allá. Sí que es cierto, como tal. Sí que es cierto que introdujo eso, introdujo a la gente la política, por fin. Y además empoderó a la gente en muchos sentidos, que se armó en colectivos, en sociedades, en diversos movimientos sociales, de alguna forma. Y empoderó a la gente en ese sentido, que entró en política aunque fuera, no en los partidos, fuera de ellos. Pero para mí el 15M es muy importante. Ese espíritu del 15M, del que tanto se habla, creo que sigue vivo, aunque un poco aletargado ahora mismo. Pero como ha dicho Rafa Rius antes, la lucha continúa. Y ahora todo el mundo sabe, los de arriba y los de abajo, que la lucha continúa y que hay gente para hacerla. Y para mí en ese sentido el balance es positivo, a pesar de todos los pesares, de todas las pegas que pueda tener, que las tuvo y las tiene y muchas. Pero ahí está y ahí queda, y es una referencia que ya nos ha quedado para siempre. Álvaro, Patricia pregunta. Yo creo que cual se va el acte de rebeldía popular, deja un rastre en la nuestra sociedad. Y podemos rastrejar como estos actes de rebeldía cristalitzen, se fixen en las sociedades, y a veces que es de forma muy sutil, y a veces que es nota más. Yo creo que el 15M, todavía hoy no podemos entender, una cosa que seguramente hablaremos más de después, como son las elecciones municipales y autonómicas, no las podemos entender sin mirar un poco, todavía, hacia atrás. Seguramente, no, seguramente del mapa de los consistores, de los municipios, la pluralidad que hay, sobre todo de plataformas ciudadanas, no se entendría sin el 15M. Hay mucha gente que va a decidir que ya no quería participar de los dos partidos majoritarios, y aunque sea una ideología que a veces es conservadora y de otras veces es más progresista, busca hacer las cosas por su cuenta. Y, no sé, yo, no sé, va a poner el otro día una enquesta de Tarragona, por ejemplo, de Terrassa, perdón, donde la mayoría seguramente la tendrá en la plataforma de vecinos, pero hay un montón de municipios pequeños que tienen la propia candidatura de vecinos, con, diguem-ne, París, que van a guanyar las elecciones o tienen importancia, ¿no? Ya digo, a veces es de la propia derecha, como París, que va a pasar a Castelló, si no recuerdo mal, que hay una decisión del Partido Popular, de empresarios, ¿no? Pero voy a decir, que no se puede entender aquel tipo de decisiones, de una banda, comprendemos que algunas son luchas de poder internas, sobretot de las grandes ciudades, pero a los pueblos es una cuestión de que la gente quiere hacer las cosas por la propia iniciativa, ¿no? Eso, de una banda. También invito a la gente que se escucha a pensar cómo era, l'any 2008, el su barrio o el su pueblo y cómo es hoy en día, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos, que son las que yo conozco. En el nuevo barrio donde he pasado casi toda la meua vida, en Inmaclet, en el 2008 estaba el Centro Social Terra y la Asamblea de la Associación de Veíns. Poqueta cosa más, ¿eh? Y habría un colectivo que hay otro más, pero poqueta cosa más. Y también el Caballal, tenemos el sindicato, ¿no? Tenemos también la TN Univertari y tenemos el Salvemos del Caballal y el Centro Social y los ocupados ya no estaban o estaban por desaparecer. Si el Miler va... Álvaro, Rádio Malsba. Sí, Álvaro, Rádio Malsba. Sí, Álvaro. Està dins de la TN Univertari. Vull dir, com a indreç, ¿no?, de organización social. Y también tenemos las asociaciones de veíns, pero que érem, digamos, estábamos muy guíres, como la de Beníma Clen. En cambio, ahora, veíamos los dos barrios y están viendo los derechos de colectivos y la gente se ha vuelto a organizar, ¿no? Yo creo que eso también es fluido indirecto o directamente del 15M. Eso es lo que yo creo que deja, ¿no?, el 15M. Deja una sociedad civil, unos movimientos sociales más plurales, más fascistas, militantes, más fuertes, con más músculos. Y eso es importante a la hora de resistir a los periodos donde, digamos, la Greta puede llegar a gobernar las instituciones, o el feminismo sociológico se hace más fuerte o hacer presión cuando los gobiernos son más progresistas, digamos, pero, de otra parte, va a dejar cosas negativas, también. Va a dejar una frustración social que va cristalizar, también, en forma de voto a la derecha y, en el caso nuestro, a voto a Vox, ¿no? Una frustración social sin una brújola que va acabar votando a la derecha y a la extrema derecha. Y eso se ha de tener también en cuenta. Por tanto, el 15M continúa siendo importante para analizar la actualidad diaria de no solo política, sino también sociológica. Rafa, Rafa Rius. No, no, yo ya había dicho todo lo que quería decir, que era recomendar este libro y, en general, estoy de acuerdo en las aportaciones de los compañeros porque sí que es cierto que ha dejado una petjada muy importante y que, bueno, que muchas de las cosas que están pasando ahora son hereus del que va a pasar el 2011, ¿no? Y que la simple perviviencia en el tiempo y el hecho que aún estemos recordando los aniversarios del 15M, yo creo que es significativo por tal de ver la fuerza que va a tener. Y, por último, una cuestión aparentemente marginal pero que me parece muy importante, que es la cuestión participativa. La cuestión participativa que va posar de relleu la importancia de la Asamblea frente a estructuras piramidales de poder va demostrar que la Asamblea que no es la panacea que no te ocurra y que tiene muchas contradicciones como cada uno de nosotros, pero sí que va demostrar que de la forma participativa más democrática y más plena de posibilidades, aunque en muchos casos, como venimos a la plaza de los Ayuntamientos y a Valencia, se se hicieron una miqueta pesadas, pero era muy importante que recuperaran la Asamblea como forma de expresión y comunicación. Muy bien, Rafael, Álvaro, no sé si voleu apuntar algo más, sí que, bueno, dir, ara que estaba parlant Rafa de la Asamblea, dir que ens ha arribat també convocatòria per esta vesprada, precisament, per celebrar els 12 anys de 15M d'una Asamblea oberta a la mateixa plaça 15M a les 7 de la vesprada, el mateix 15 de mar, recordar també que a les 7 y mitja de la vesprada també hi ha altra convocatòria perquè també es complixen 75 anys de la NAC va a Palestina i també va a realitzar-se allí una concentració Palestina, 75 anys de resistència, és a dir, que avui a la plaça 15M, plaça de l'Ajuntament, va a ser recuperada també pels moviments socials. Rafael Álvaro, no sé si voleu apuntar algo en vez de una cosita, subrayar lo que ha apuntado Rafa, que el 15M sí que introdujo, puso en primer plano la importancia de organizarse de una forma horizontal e igualitaria, en cuanto a que la Asamblea es la máxima expresión, pues como también ha apuntado Rafa, hay asambleas y asambleas y algunas serán auténticamente insufribles, pero bien está que la gente se exprese de forma horizontal e igualitaria y se organice de esa forma y el 15M eso lo puso en primer plano y es evidente que ha habido un antes y un después del 15M y que este país después del 15M ya nunca será igual como lo fue antes del 15M de hace 10 años 12 años perdona 12, sí, nada más, gracias Álvaro, ¿algo más que apuntar? No, no es más que apuntar si voleu ya entran directamente en el tema de la selección que ya estamos de campaña interpretando y poco más, ya Sevilla y a Bilbao un otro ecosistema diferente es juega a la hora de formar parte del gobierno del botánico y el PSOE y el PSOE a ver con quina fuerza acaba y queremos qué pasa con la otra arma del bloc pero compromiso por ejemplo a nivel estatal pues tiene un diputado y aleshores entonces la correlación de fuerzas no tiene nada más que ver no tiene nada más que ver no tiene nada más que ver unir después de el país valenciano y compromiso con la su correlación estatal es un otro y eso lo repetimos cada una de las comunidades autónomas y por tanto hablamos de otros otros y así juega mucho más el tema nacionalista el tema de la lengua tanto de una banda como de otra el PP lo utiliza para movilizar el voto extrema derecha el voto blaberista y y bien aleshores pretende hacer como está haciendo Feijó que está no sé si es que lo está viendo todo muy alegre o qué que hacer una una campaña electoral únicamente basada en ETA y en algunas listas electorales de Bildu que incorporen que ha estat condenada a mi me parece que se equivoca totalmente y que no va tindre un resultado positivo ya dir que eso es el primer error que yo veig y ya si es mis compañeros diuen tres cosas y andan parlant Rafa continúen a utilizar la resta de España de todas maneras n'hi ha dos cuestiones que yo recalcaría más allá del fet evident que te has comentado que tienen poco a ver las municipales y autonómicas sobretot sobre todo los municipales en las generales no por una parte porque las autonómicas cal recordar que casi la meitat de la población española vive en autonomías donde se hacen ahora elecciones y eso es importante y por otra parte porque la evident que eso lo ha comentado Rafael antes que se ha trencado el bipartidismo y no hay un fum no hay muchísimos de partidos de inspiración nacionalista regionalista incluso localista lo vamos incluso en las últimas elecciones de Castilla y León que incluso provincials como de Soria y de provincias obligadas y eso es una característica que no sé si para el 15M o qué pero también ha cambiado mucho en los últimos tiempos y que ha hecho saltar por el aire a nivel local y autonómico el bipartidismo yo a nivel estatal ya tengo más dubtes porque n'hi ha molt de vot cautiu que vota PP o PSOE per tradició y per convicción cega pero a nivel autonómico y local yo creo que es evident que el bipartidismo ya ha pasado a mejor vida y por tanto se abre un ventall de posibilidades muy amplas yo he estado en algunos pueblos últimamente y n'hi ha mogolló de candidaturas locals donde lo que quieren es hacer la gente que se trata de solucionar los problemas del municipio y que los problemas de España los quedan una miqueta juntos y en ese sentido incluso desde el punto de vista libertario yo recordaría a gente como Murray Bush que han defensado que el municipalismo es el lloc donde puede comenzar el cambio de la organización social desde un punto de vista libertario porque yo el primer siempre estamos hablando de la inutilidad de las elecciones de esta democracia que tenemos etcétera pero reconec que si para un lugar que ha de comenzar a cambiar la realidad social y la forma de organizarse es como ya demostraran las colectivitas durante el primer año de guerra es en el municipio sobre todo por una razón evident y que todos podemos entender y es que las personas que se presentan son más próximas en todo el sentido primero porque estés al tu costado y puedes hablar con ellas y segundo porque las conoces ya normalmente de hace tiempo porque están empadronadas de este municipio ya hace tiempo entonces voy a decir esto desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista autonómic yo creo que n'hi ha dos cuestiones básicas por una parte la irrupción de muchos partidos de lo que anomenan España cuidada que n'hi ha muchos partidos que han surgido para estas elecciones y por otra parte el enfortimiento de los partidos que ya existían en el ámbito autonómic sobretot EH Bildu que incluso está parlando de sorpaso en algún momento del PNB en Canarias también ha existido una nueva Canarias perdón Canarias en Valencia sembla que Compromís va a mantindre eso incluso a pujar una miqueta ERC Esquerra Republicana en Catalunya ya ha demostrat también la seua fuerza y bueno en cualsevol caso lo que nos queda es un mapa político que desde el punto de vista municipal y autónoma que está muy fragmentado y que ya lo veremos cuando pasan las elecciones derivan unos pactos muy complejos son muy particulares porque pues a diferencia de los general n'hi ha tal diversidad a las votaciones que la lectura integral va a ser complicada y muy compleja Rafael Sí, yo lo primero me sumo con entusiasmo a ese municipalismo del que hace gala Rafa Rius lo comparto efectivamente yo creo que el municipio es el ámbito ideal para organizar cualquier transformación profunda de la sociedad es decir porque se permite de alguna forma territorialmente más manejable ese tipo de transformación y hacer experimentos sociales en ese sentido pero no hay que olvidar una cosa que la estructura política y social de este país es la que es y en estas está muy bien que surjan candidaturas municipalistas candidaturas localistas etcétera etcétera pero si no tienen un ojo puesto en el estado y otro ojo puesto en la autonomía correspondiente creo que se equivocan de medio a medio porque aquí hay desde el punto de vista municipal hay cuestiones pendientes muy importantes por ejemplo la financiación de los ayuntamientos es una asignativa pendiente de esta democracia desde que empezó ahora mismo la capacidad financiera de los ayuntamientos para hacer cosas por su propia cuenta es limitadísima porque depende de dinero que llegue de otras instancias porque su capacidad recaudatoria es mínima y son cosas que hay que tener en cuenta y por ejemplo en el ámbito autonómico se podría apostar y jugar a historias aparte hay historias de intentar hacer una especie de federalismo republicano desde abajo por ejemplo es una idea es decir se pueden hacer muchas cosas pero cualquier candidatura municipalista que a mí me parecen más que bien pero que son absolutamente necesarias tiene que tener puesta un ojo en las autonomías y en el Estado porque está todo imbricado ahora mismo tal y como está la estructura política social evidentemente esa fragmentación política de la que habla Rafa Rius existe una ya estaba antes en los partidos esos regionalistas nacionalistas independentistas que estaban ahí crecen más crecen menos ese digamos separatismo entre comillas siempre ha estado en el Estado español toda la vida desde que se constituyó como tal es una tendencia natural pero por otro lado hay un montón de candidaturas regionalistas municipalistas en la España vaciada etcétera etcétera que surgen efectivamente creo que ha surgido del 15M de ese espíritu del 15M de ese espíritu que entre otras cosas la gente descubrió que podría empoderarse que podría actuar por sí misma que ya que no le representan me voy a representar yo y en ese sentido hay que ubicar todo este tipo de candidaturas son frutos de eso del empoderamiento ciudadano y de que la gente ya se ha cansado de que le represente alguien absolutamente ajeno y ahora pues me voy a representar yo está bien y a ver cómo se camina con esto pero a mí me parece en entrada bien en cuanto a la campaña electoral es normal los grandes partidos juegan en varias ligas a la vez ellos no atascan y aparte de que el PP pues haya sacado el fantamón de ETA una vez más a pasear de que Bildu creo que se ha equivocado un poco en esto pero bueno en el País Vasco no creo que le afecte en absoluto con algunos de sus candidatos y además es absolutamente elegante si lo quieren hacer que lo hagan y además la clave nacional está ahí porque la ultraderecha que para mí es toda está como loca a volver a pillar el gobierno de su finca de lo que considera su finca y es un peligro para mí es un peligro real es un peligro real y ahora mismo la izquierda a la izquierda del PSOE creo que está jugando peligrosamente a ver quién la tiene más larga o más bonita y no es capaz de ver por lo menos la entidad de esta amenaza que es una amenaza brutal entonces como siempre digo sin unidad no hay fascismo y creo que la izquierda de la izquierda del PSOE debería hacer la más desunidad en cuanto a la campaña electoral pues es una campaña electoral más no veo grandes novedades o sea aquí todo el mundo lanza sus eslóganes lanza sus historias hay partidos que se centran más en lo autonómico y en lo local y otros pues juegan en la liga nacional también y van a tope en ese sentido ya veremos lo que pasa yo tengo mis dudas de hasta qué punto una campaña electoral de 15 días influye en el voto ya decidido de mucha gente o sea hay indecisos pero los indecisos siempre están no haya campaña no haya campaña tengo mis dudas en este sentido pero bueno está bien la campaña si no es una fiesta de la democracia pues por lo menos es una especie de manifestación festiva o o o o que o que quiere ser festiva de lo que son las votaciones y tal con banderolas carteles bonitos eslóganes y musiquitas y demás pero pero bueno hay los carteles que podían reciclar ya que lleva muchos años carteles ya quedan pocos ponen el día de la inauguración para que salga el líder pegando con una joya pero poco más sí carteles y estéticas y no sé el mítin hasta qué punto tiene utilidad un mítin en el que van los convencidos o sea en fin pero hay que hacer escenificar la tele esa es la utilidad las campañas tienen mucho de escenificación y eso hay que ser conscientes de eso oye si se pillan algunos cuantos indecisos pues eso que se gana pero hay que ser conscientes de que tiene mucho de escenificación y en este sentido sí yo en este ámbito creo que estas elecciones para mí las elecciones municipales y autonómicas son más importantes que las nacionales si queréis tenemos una telefonada y después y después Álvaro buen día buenos días hola buenos días soy Pedro como ya he cogido la costumbre y ya ha cogido la marcha ya Pedro sí sí he cogido la marcha eso os debo otra teja esto pues nada que hace unos días me he encontrado con pues con el número 2 de la lista de Indu y le he comentado digo jo tío digo la verdad es que vuestra lista es la que más me gusta ¿no? y bueno hoy en día puedo decir que bueno la gente del PNV está bien preparada pero la gente de Euskal Herdí ha sabido retomar el mensaje y han dicho ¿cómo? hay que hacer política desde las instituciones ¿no? y ves a chavalitos pues eso con 20 22 años que están en la universidad estudiando políticas ¿no? es decir que se han aprendido la elección de puta madre lo que pasa que sigue ocurriendo lo de siempre ¿no? y es que dices joder tío tenemos el almacén nuclear aquí en el pueblo ¿qué pasa? no lleváis nada en el programa ¿no? o sea tío hay que hacer algo hay que ¿cómo nos movemos? en fin estamos en la misma bueno luego por otra parte pues en las selecciones autonómicas que tuvimos aquí en pleno confinamiento que se suspendió el confinamiento para poder las selecciones autonómicas en 2019 me tocó ser presidente de mesa y joder tenía y llegó caballías a lo mejor cojo y me pongo la camiseta con la de energía digo no va a ser demasiado ostentoso igual me dan un toque no sé qué por arriba por abajo pues cogí y me puse una camiseta con una estrellita negra cinco puntas ¿no? y el único que se cuescó de la cuestión fue precisamente eso el apoderado de Bill Book que me dijo joder tío no sé qué tienes cojones o sea que vas aquí ostentando vas aquí ostentando ideología y lo cojonudo es que encima no te podemos decir nada no te podemos echar digo mira para que veas tú lo que son las cosas ¿no? y eso totalmente despistado todo el mundo y luego añadir también que la gente del partido socialista porque eso vamos o sea que van van de van de tijos tío o sea son esos son burgueses putos burgueses no sé cómo salió la conversación también con el eso con el apoderado del PSO digo pero tú has creído algo de marcha alguna vez y soy para qué me hace falta digo pero bueno no te voy a pasar de vista tío no o sea es que flipas lo flipas con lo que hay por ahí bueno pues nada ahí lo dejo hasta luego muchas gracias hasta luego salud gracias por llamar pedro salud Álvaro 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 que diga yo después de eso Álvaro ya no sé ni perdón Álvaro Rafael Juan ha abierto un melo muy interesante que es que se puede hacer desde el municipio porque eso yo creo que es la madre del cordero si lo que se puede hacer es una política pública transformadora que además sea capaz de rejuntar a mucha gente porque ya cuando ponemos escales en la autonomía y en el Estado comiencen a jugar otros jugadores que son los mitjans de comunicación y otros poderes pero al municipio juega encara mucho la gente y creo que es interesante va a traer de ella que les candidatures deia Rafa que las candidatures municipales tenían que tener un huy a l'Estat y no al municipio porque también como está configurado el sistema político y administrativo de l'Estat así lo hace necesario estoy de acuerdo pero tenemos que tener en cuenta que los municipios tienen muy pocas competencias pero tienen una muy importante y es la despropiación y es muy importante porque eso puede garantizar el suministro de recursos propios para el Ayuntamiento es un dinero porque si se hace una empresa pública que es renovable puede proporcionar recursos al municipio y entonces el que falta lo único que falta es una coalición de partidos políticos o una plataforma ciudadana que se atrevisca a utilizar esta herramienta de forma audaz se va a trobar 300.000 entrebancs pero yo creo que se ha intentado de hacer Barcelona lo ha intentado explorar se ha encontrado entrebancs y yo creo que las encuestas el PSOE, porque el PSOE cambia completamente cuando es sorpasado por un partido, ya no digo a su izquierda, sino un partido diferente y que le puede competir y además que puede buscar en este caso el recolzamiento de Unidas Podemos y decir que si Unidas Podemos no entra en el Ayuntamiento de Valencia por la ley electoral probablemente gobernará PP y Vox, aunque si sumemos los votos de la izquierda siguen mayoría, y muy mayoría. Pasará también eso a la comunidad valenciana, al País Valenciano, si Podemos no entra probablemente gobernar PP y Vox por volver a decir el efecto de la ley electoral, así está más justo, así seguramente el PSPB es el que le hace el paso a compromiso, como está la situación hasta ahora, en relación a dos tercios o un tercio, probablemente. Es decir, el compromiso no se acaba de desinflar, sino que mantén la seva fuerza a nivel autonómic y ya he comentado un poco el de Castelló, así de Perdamut, que hay una fuerza de la derecha local que probablemente tenga la clau en el Ayuntamiento. Y destacar Alacant y Ells, donde sí que son netamente bipartidistas. Ahí Alacant y Ells seguramente tendrán PSOEP, PSOIPP, la mayoría, algún escó de Vox y poca cosa más. Si el compromiso acaba de descantar alguna escó a Alacant tindrem molta sort. I això és una cosa que parla de la sociologia del País Valencià. I ara un comentari d'anàlisi. Jo crec que s'ha perdut una oportunitat tant a l'autonomia com a l'Estat de fer polítiques en general progressistes, però ja parla de polítiques socialdemòcrates que realment consoliden un sol de l'esquerra, del món d'esquerra. S'han fet polítiques socioliberals, molt toves, molt poc ambicioses, i altres polítiques que han sigut directament de maquillatge o de màrqueting. Per posar un exemple, l'última de Pedro Sánchez de posar dos euros al cinema per als de més de 65 anys. És una mesura que és netament electoralista i que és molt de màrqueting. I que només busca que contentar el vot de més de 65 anys. I no és estructurar, no és una mesura d'estructurar-lo. I per tant, s'ha perdut aquesta oportunitat. Si s'havien fet polítiques ambicioses, molt probablement estaríem parlant que els governs de progrés a les autonomies es rebeguessin aquest problema, perquè hi hauria un sol electoral molt potent. La gent que pot estar indecisa, que pot dir, no sé si aquesta gent m'he convençut a mi, ho tindria clar, perquè per almenys tindria clar que a aquests partits li estan fent un bé a si mateixa. I el gran enemic de la... Ui, perdoneu. La veu se'n va. El gran enemic de l'esquerra és sempre l'extensió, no? I ahí és on crec que han fallat. I no sé si en quin seria es podrà recuperar. Rafa Rius, Rafael Juan, l'he vist apuntant coses, o sigui, sé que té coses que dir. No sé si vols entrar en alguna cosa, Rafa Rius, abans. No, simplement continuar en la ullada i ser que estem pegant-te a lo que ens ve més a prop, que és el País Valencià, perquè està clar que la cosa no està gens clara, no? A més, un apunt, perquè estava parlant abans, Álvaro, del tema de la llei electoral i, a més, era una de les propostes que duien com bandera també des de Compromís, el tema de canviar la llei electoral pel tema dels percentatges. I això duen huit anys i s'ha quedat ahí. No sé si teniu més informació de... No, informació no n'hi ha cap. Està clar que la llei d'Onta... Alguna opinió al voltant de tot això? La llei d'Onta afavoritge els partits grans i, per tant, si són ells els que tenen el poder de canviar-la, no ho van a fer, perquè saben que es perjudicaria. El mateix que la barrera del 5%, no? Vull dir, no té cap sentit perquè la realitat ha canviat moltíssim, però el que sí que és dubtós és que deixen ixe poder decisiu tant PP com PSOE, per la seva banda, no? I, sobretot, quan en una situació com la de les pròperes eleccions estan jugant-se el poder autonòmic i el poder municipal. Jo, l'únic que sí que m'agradaria i que ja sé que és absolutament ingenu el pensar-ho i utòpic, és que l'esquerra possibilista, vull dir, l'esquerra que té realment possibilitats de governar, que en aquest cas serien Compromís i Unides Podem, que se presentaran juntes a les eleccions, que tindrien molt més percentatge de vots i que no feren pactes botànics i zoològics després de les eleccions, quan ja han vist molt reduïdes les seues possibilitats electorals, no? Vull dir, però ja dic que això és absolutament utòpic plantejar-se, no? Perquè cadascú té la seva casa molt... Si, de fet, en Compromís no tenen llest clar, dins de la pròpia coalició de Compromís, dins de diferents partits que la formen, i el fet que hagi desaparegut com a lideresa Mònica Oltra i hagi hagut substituïda per el senyor Valdoví, que això sí, té una molta més imatge mediàtica, perquè, com que és l'únic diputat al Congrés de Compromís, està molt per les distintes cadenes televisives, no? Ferreres, sobretot, sí. Eh? Con Ferreres, sobretot, sí. Sí, Ferreres l'encanta, és su mito. Bé, però el cas és que ja saben que la imatge fa molt en esta societat mediàtica, i, per tant, això li pot donar alguns vots a Compromís. Recordem que Mònica era d'Iniciativa i Valdoví era del bloc, no? I, per tant, dins de Compromís són diferents partits. Entonces, jo, donant-te una ullada, jo crec que a la ciutat de València ho tenen molt complicat, molt més que ho tindrien si se presentaren units. Però, bueno, això ja està fet, i crec que la qüestió està molt oscura, sobretot perquè la gran incertesa són els resultats d'Unites Podem, no? Que, segons diferents fonts i segons diferents enquestes, doncs, unes se mantenen, altres puixen, les menys, i altres baixen prou. Llavors, el futur electoral és molt incert respecte a Unites Podem i d'elles, que arribin al 5% o no, depèn de l'èxit de l'esquerra en el País Valencià. Rafael, Juan, que t'he vist apuntar coses, quan parlava Álvaro i t'entrava la risa quan Rafa parlava de... Bueno, me ha dicho esto de que lo bonito hubiera sido que Compromís y Unites Poder y toda la pesca hubiera ido juntos, pues me ha dado la risa porque Compromís desde el primer minuto dijo que no quería ir con nadie. Compromís, eh? No, no, bueno, aparte de lo que dijera Compromís, yo te digo lo que digo yo. No, no, ya, ya. Pero yo te doy información si no la tienes, que la tienes. Compromís no quiso ir con nadie. Desde el primer segundo. Desde el primer segundo. Es más, Compromís intentó absorber a Podemos, o gran parte de Podemos. E incluso, eso sí, dando muestras de su gran generosidad y para desmentir supuestamente que no quería ir con nadie, Ribó guardó el puesto 13 de su lista para alguien independiente de procedentes de Podemos o de Esquerra Unida. O sea, Compromís no ha querido ir con nadie en el país valenciano. Eso sí, con su mal en Madrid, ellos... Valdomís se da pechos, pero aquí se da golpes en el pecho. Pero aquí, no, Valdomís que te vi. Compromís no ha querido ir absolutamente con nadie. Desde el primer momento. Y eso hay que dejarlo bien claro, eh? Podemos siempre ha querido ir con Compromís y con todo el mundo. Eso también hay que dejarlo bien claro. Por eso que me parece un poco, un poco, un poco ese discurso de Compromís lamentando falta de unidad, si lo hay, me parece no solo hipócrita, sino además mentiroso. Y lo digo... No, Rafa, era mío, no de Compromís. Bueno, no, pero yo es que sí que he oído a gente de Compromís lamentando esa falta de unidad. Pero desde el punto de vista utópico, por pedir que nos quede. No, ya, sí, podemos ya lo pidió, que fueras todo el mundo junto. Pero por Compromís digo que no, con nadie. Bueno, más cosas. Sobre la barrera del 5%. Quien empezó a pedir la supresión de esa barrera del 5% hace ya bastantes años fue el Bloch. El Bloch, porque se quedaba fuera siempre. Claro, siempre se quedaba fuera. El Bloch. Ahora Compromís pues ya no ha hecho tanta fuerza. Se habló, se habló, pero ya al final de legislatura de introducir ese 3%, pero ya no dio tiempo. Además no hubo acuerdos con Ciudadanos en este sentido. Creo que hace falta dos tercios o algo así. Entonces es difícil. Es difícil, hace falta mucho consenso, muchos votos para que cambie esta barrera. Pero fue el Bloch el que pedía eso. Luego ya no hicieron tanta fuerza. Yo respecto a las encuestas, la verdad ya no sé cuál creerme. Pues son tan dispares muchas veces que al final voy a caer en el topicazo. Es decir, que la única encuesta cierta es la de los votos. Pues será eso. Pero yo eso sí tengo confianza en que podemos superar el 5% de barrera tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Valencia, que creo que es muy necesario para conservar un poco la mayoría de izquierdas. En este sentido, que Compromís y el PSOE se la hagan mirar. Ahora ya no atacan tanto, se han callado un poco porque han visto que hace falta. Pero hasta hace poco los ataques a Podem han sido feroces. Tanto por parte del Partido Socialista como por parte de Compromís y de todas las antenas mediáticas que hay de la derecha y de esta gente. Lo que está pasando con Podemos aquí y en todo el Estado no tiene nombre. Es un ataque absolutamente despiadado. Con razón y sin razón. Pero despiadado. Por lo demás, hablamos de cosas. Decía Álvaro una cosa muy interesante. Que me ha parecido muy interesante en el sentido de la capacidad expropiatoria de los ayuntamientos. Es cierto. Lo que pasa es que expropiar es carísimo. Esto es un pez que se mueve la cola. Expropiar es carísimo. Es carísimo en cuanto que tienes que pagar esa expropiación. Y es carísimo en cuanto que tienes que pagar todos los procesos judiciales que surgen de cada expropiación. Y volvemos al principio. La financiación de los ayuntamientos. Un ayuntamiento no tiene dinero, no tiene dinero para según qué cosas, para muchísimas cosas. Y no tiene dinero, por ejemplo, para una política expropiatoria decidida y valiente. Para eso hace falta mucho dinero. Y no se tiene siempre. No, yo he visto, he sido testigo más de una vez, como algún proceso expropiatorio se ha quedado por el camino por falta de dinero. Por falta de dinero. Las costas judiciales. O sea, es horroroso. Porque en cuanto te surjan un juez o un par de jueces un poco puñeteros, con perdón, te arruinan. Y entonces, por eso, para mí, la gran insinatura pendiente es la financiación de los ayuntamientos. Que no dependan de las otras administraciones. Que es una forma también de fomentar el caciquismo. Rafa, tenemos una llamada. Disculpa que te interrumpa, la sacamos y después conmigo. Vale, vale. Lleva un tiempo ahí esperando ya. Buen día, buenos días. Sí, hola, buen día. Buen día, Vicente. Vicente, desde Puzol. Volia dir que, evidentment, la unitat políticament, més que dir de l'esquerra, perquè l'esquerra oficial ha decebut, l'esquerra alternativa, que en tant i quan no és tan partidista, sinó que és, estigués formada per col·lectius socials de deberes, no tramposos, que reben ajudes de l'Estat i són, gran part, membres de l'Estat o dels governs o dels poders locals. Ixa Esquerra plural, real, això encara no ho veig, fins que no és ja amb això, els problemes partidistes tindrem. Perquè qualsevol partidistes, normalment, si té més del 5% de possibilitats d'eixir, moltes vegades no vol pactar amb altres. Sobretot, com més possibilitats té, menys ganes té de pactar amb altres. I això no és un sencer. El sencer. I en mans de la ciutadania, dels col·lectius socials, de la gent digna, en fi, és que estem contra l'explotació i la injustícia, no cal anar més lluny i dir moltes més coses. És l'única alternativa. Quan aprendrem això? No. Després, el mal ja està fet en aquest sentit, ja no ho podem rectificar, perquè de si res són les eleccions. Aleshores, quins punts ens interessen molt, però que realment es facin, és del programa. Un punt més interessant del que sembla, que és el ixa Caure, i crec que el ixa Caure Podem, m'interessa moltíssim allò dels supermercats públics. S'està parlant de l'amo de Mercadona i de com s'utilitzen, com han putxat els preus de la fruita, etcètera, etcètera. I els supermercats públics, però públics de deberes, no del partit de torn. Públics de deberes. Això seria una bofetada molt gran a tota aquesta gentola que abusa amb tanta força d'alguna cosa tan bàsica com és l'alimentació humana. Això volia dir bon dia. Bon dia. Gràcies per telefonar, Vicent. Bon dia. Salud. Rafael, que te hemos interrumpido. Tres quintas partes. Confirmamos que es lo necesario para cambiar la ley electoral. Tres quintas partes. Sí, con eso. Bueno, por lo pronto agradecer a la persona que ha llamado, Vicent, creo que se llamaba, que recordaré a una de las propuestas de Podemos, una de las muchas propuestas de Podemos. Además llevamos en el menú del día a hablar del tema supermercados. Sí, o sea, me parece una de las propuestas más inteligentes y más audaces que se han hecho en esta campaña electoral. Vale, eso, y o recuperar también los antiguos economatos que el franquismo terminó cargándose. Sí. En fin, pero me agradezco en esto. Volvamos a lo que decía. Decía que el actual sistema de financiación, tanto de ayuntamientos como tal, es una forma de fomentar el caciquismo. Y me explico. Si los ayuntamientos dependen de sus ingresos, la mayor parte de las subvenciones y aportaciones que les llegan, de las autonomías y los ayuntamientos pequeños de las diputaciones, que son los grandes caciques que hay también, caciques políticos sistemáticos, estamos vendidos. Porque esas subvenciones, esas aportaciones se dan en función del color político. Incluso del color de cada facción. Yo he sido testigo, hace muchos años fui testigo, en una diputación, cómo un político de esa diputación le preguntaba a otro político de esa diputación de su mismo partido, respecto a una subvención que iban a dar, o una ayuda que iban a dar para hacer una carretera en un pueblo muy pequeño, le preguntaban al alcalde, el alcalde ese es de los nuestros. Y el alcalde ese era del mismo partido de las dos personas que estaban hablando. Hasta ese punto llega el caciquismo. O sea, el de nuestra facción, del partido, o el de la otra facción, aunque sea del mismo partido. Porque en función de eso le iban a dar el dinero o no. Y eso está pasando. Está pasando. El alcalde de ese pueblo es de los nuestros o no. El alcalde de esa ciudad es de los nuestros o no. Ese ayuntamiento es nuestro o no es nuestro. Y esa pregunta se hace, y se ha hecho, y se está haciendo y se hará, en diputaciones. En gobiernos autonómicos y en el gobierno estatal también. Y es por el sistema de financiación que hay. Es por la escasa capacidad recaudatoria que tienen los ayuntamientos. Es por el injusto reparto que hay de los fondos del Estado. O sea, incluso había de la Federación de Municipios y Provincias, había una vieja reivindicación del 33%. Es decir, el 33% de los recursos del Producto Interior Bruto para el Estado, el 33% para las autonomías y el 33% para los ayuntamientos. Una propuesta de financiamiento, de alguna forma, de reparto más igualitario de fondos. Pero creo que mientras no se cambie ese sistema de financiación, va a ser muy difícil romper con este caciquismo que todavía existe. Un caciquismo político brutal. Y esa dependencia de los ayuntamientos de instancias superiores. Con lo cual, mientras eso siga, va a ser difícil la práctica de cualquier municipalismo meridianamente decente. Álvaro, Tirali, torna a recordar-vos que tenemos también por ahí, pero si voléis, ahora introduiremos, como ya tenía Vicente, el tema de supermercats. Yo había colocado Urán y Lleida y los supermercats, pero yo creo que se puede entrar también por ahí. Sí, totalmente. Anar a hacer un comentario del que ha dicho Rafa y entrem, si voleu. Per continuar, hablando un poco de esta frontera que se pone sobre las competencias municipales, que hemos de tener en cuenta que existen, que legalmente están limitadas las sus competencias, pero yo lo que propongo, o la idea que quería trasladar a la gente que nos escucha, es que esos límits son difusos. Es cierto lo que dijo Rafa, que costa una pasta hacer una expropiación, pero, por ejemplo, creo que recordar que el deute actual de la Junta de Madrid es de 300 miliós de euros. Bueno, una Junta también puede elegir en qué se endeuta. Creo que es la Generalitat Catalana la que ha posado un presupuesto de 50 miliós de euros para expropiar 70 viviendas. Amb 300 miliós de euros se pueden expropiar muchos más. Vull dir, ha de ser ambiciosos, ha de ser audaces en el que se escollís o gastar la pasta, ¿no? I com utilitza aquest projecte a nivell comunicatiu i a nivell real, de material que la gente veja resolt un problema. No dic que siga l'opció aquesta, ¿no?, de agafar 300 miliós d'euros i gastar-te-ho en vivendes. No, no dic això. Dic que se pot escollir, jo què sé, amb 100 o 200 miliós d'euros, que un ajuntament com Madrid ja ha dit que ha elegit endeudar-se, se pot fer una empresa pública molt potent d'electricitat, d'energia en general, o d'aigua pública. Cadascú que escollisca el seu projecte polític. Però vull dir que s'ha de ser audace. No pensar que per ser d'esquerra s'ha de demostrar que ha de ser un bon gestor i per tant no anem a honrar-nos perquè així podem veure una imatge de bons gestors per intentar convèncer a l'electoral de dretes. No sé si veieu per on vaig, que és un poc a vegades el raonament que segueix certa gent que està ara en les institucions i jo crec que és equivocar, no? S'ha de fer a l'entrevés. Quan tu tens un equip que sigui de bàsquet o de futbol dolent, que no juga bé a la pilota, que no sap ben bé fer, pots escollir. O bé defensar-te i estar allà a la white, o bé anar a per totes, no? I llavors si sona la flauta, és clar que és un gol. I jo crec, jo soc més del segon tipus d'entrenador, no? Diríem en aquesta analogia. Ha arribat un moment a anar a per totes. I jo crec que així hi ha de, en aquest cas, no? En el cas de les polítiques públiques d'expropiació a nivell local. Altra podria ser els supermercats públics. No ha d'arribar una llei a nivell estatal que garanteixi això. Se pot fer des del municipi, perquè ja n'hi ha projectes a nivell cooperatiu. Així, a la ciutat de València, tenim algun projecte que crec que estava per l'avenida de la Constitució. No sé si continua funcionant. Som Alimentació, crec que s'anomenava. Ja dic, desconhec si continua funcionant. Però se pot fer a nivell local una mena de coalició, de pacte amb la gent que ja està buscant formes alternatives de proveir serveis d'alimentació, que respecten, que siguin més ètics, que donen un bon preu als jauradors, als productors en general, i que alhora garantisquen bons preus per als consumidors. I que alhora això se reforça amb expropiacions estratègiques, ben situades en diferents barris, per a fer una cadena de supermercats, en aquest cas local. I estaríem parlant de preus d'expropiació molt més baixos que en no vivendes o una empresa pública d'energia. No s'ha d'esperar amb la llei estatal. Per tant, si vol ser ambiciós, jo crec que podria ser un projecte que ja se podria haver fet fa quatre anys i que, bueno, si tenim la sort que es revaliden els governs progressistes, cal exigir aquests partits i que no tornen a esperar quatre anys per tal de fer propostes audaces, com aquesta dels supermercats públics, que serien de total utilitat en una època en la qual crec que la inflació no va baixar el to, pot ser baix un poquet de la quantitat, en compte del 8, en parlarem del quadre, però que als preus dels aliments encara li queda costera per pujar, perquè la inflació secundària serà encara forta durant un temps. Així que jo crec que no hi ha millor reproposta a nivell local que fer aquesta dels supermercats públics. Rafa, Rafa Rius. Sí, això em recorda que jo tenia un amic exconsejal que em dia, la política en la seva major part és retòrica. En el forn de la qüestió es tracta simplement de veure com es distribuï la pasta. I, bueno, efectivament, en el forn de la qüestió tenim en compte el que dia Rafael Juan que la pasta es distribuït com es distribuï des de ja fa molt de temps i això que comenta ell, ja ho sabíem tots, que segons qui siga, van més diners o menys. La Diputació de Castelló, com tots conegam, hauria sigut un exemple total de pati particular, de mi casa, mi pati particular i jo reparto com ho vull, i jo soc el gran càfic que, inclús de l'empleu, a qui a mi m'interessa. D'aquest punt de vista, jo crec que jo soc escèptic. N'hi ha poc a fer perquè són costums molt viciades que tardaran molt en desfer-se. Però, efectivament, jo crec que el repartiment de la pasta és la madre del cordero. Jo crec que la que n'hi ha més, la capacitat d'endeutament, que efectivament, com comentava Álvaro en el cas de l'Ajuntament de Madrid, els ajuntaments tenen capacitat d'endeutament per a aquelles coses que interessen. Jo crec que parlar de supermercats socials no és cap utopia. És una possibilitat real que només depèn de la voluntat dels polítics locals i autonòmics, en aquest cas. Jo no vull que es faci un mercadona a nivell estatal, una xarxa de supermercats socials en capital públic. Això sí que seria utòpic. Però, des del punt de vista local, inclús autonòmic, no seria d'escabeixar pensar la possibilitat real de tindre els pressupostos de tal manera, inclús comptant en una certa capacitat d'endeutament, per tal de muntar una xarxa de supermercats que controlaran, com dius Álvaro, els preus per dalt i per baix. I jo crec que això és el que sí que caldria exigir als polítics, perquè ho poden fer i, si no ho fan, és perquè en molts casos no ho volen fer perquè no els interessa. Ahí sí que la capacitat de ciutadania i la capacitat d'aixe esperit de supervivent del 15M deuria actuar d'una manera molt més ferma i decidida. Rafael, Rafael Juan, ¿algo más que apuntar? Sí, evidentemente, esto demuestra, por supuesto, la propuesta de Podemos de hacer supermercados públicos, que se puede juntar esos supermercados públicos con cooperativas de consumo alimentario. Otras fórmulas, como los antiguos economatos que ha apuntado antes, en pleno franquismo el economato de la Renfe era modélico, hasta que el franquismo se lo cargó, porque siempre desconfió, con razón, de cualquier fórmula cooperativa de los trabajadores. Pero hay muchas fórmulas de supermercados públicos, cooperativas de trabajadores, supermercados de fruto de cooperativas de trabajadores, recuperar los antiguos economatos, cooperativas de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es desde los poderes públicos como se puede romper con los oligopolios. Y ahora mismo en la alimentación hay un auténtico oligopolio en este país, con cuatro o cinco cadenas de supermercados que controlan toda la distribución alimentaria, o la mayor parte de la distribución alimentaria. Y eso es un escándalo. O sea, imponen precios, aprietan a los productores hasta límites insostenibles, y luego suben precios a capricho para fastidiar a las familias más necesitadas, o sea, en las clases populares. Y hay que romper con esos oligopolios, como hay que romper con un oligopolio eléctrico, como hay que romper con el oligopolio farmacéutico, por cierto, o ya puestos con el oligopolio bancario. Son todos grandes poderes, son cuatro que lo manejan todo, y creo que solo desde los poderes públicos se puede romper con eso. Pero para eso, como apuntó Álvaro también, hacen falta políticas audaces, políticas decididas, y enfrentarse a esos poderes, esos poderes. Por cierto, Álvaro, quería apuntar que para enfrentarse a esos, que yo también soy partidario de jugar al ataque y lo que salga, pero hay que tener equipo. Sí, pues si no te estrellas, fijo, ¿sabes? Por eso es que hace falta morir. Pero, en fin, me parece una propuesta más que interesante para intentar romper con Mercadona, con Glider y entre las motos, y son cuatro, y es que ya está bien. Ya está bien, porque además no solo están apretando a los consumidores, están apretando a los productores, a agricultores y ganaderos que se las ven y se las desean para producir y venden, y los obligan a vender a bajo precio menos de lo que les cuesta producir. Hay que acabar con esto de alguna de las maneras. Me parece que esa propuesta es una de las formas de, por lo menos, abrir brecha. Muy bien. Álvaro, no sé si vols a apuntar algo más o dir algo de Durán y Lleida y el supermercad. Durán y Lleida como nuevo capo del supermercad. Es que es como un gasole, voy a decir. Hay dos models de política institucional, ¿no? Un macho y tal, y que es que acaben todos como representantes de la patronal, de alguna patronal, se han visto de todos los colores, ¿no?, de todos los sectores productivos. Y a la otra, ¿no?, de intentar hacer cosas para la gente que, malauradamente, es minoritaria. Y andaba a comentar que Rafa y yo estén hablando en realidad del Valencia, ¿eh?, no de política. Bueno, a mí me la suda porque yo soy granota. Este es el equipo, Rafa. Yo soy de otro equipo. Y aquí en Valencia del Levante también. Ay, que poco entendéis de fútbol. Soy de otro equipo. No lo digas que te miraremos mal, Rafa. Me matáis. Me matáis. Del equipo de mis hijos. Bueno, bueno. De Durán y Lleida, volía comentar dos cosas muy interesantes. Este es el que vivía en el hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el hotel, no. Ay, ¿caldría morir en qué hotel estaba viviendo? En el Aco, en el Ritz. Exactamente. O sea, no con su bol cosa. Y parlan de cosas del carrer, de un carrer que no coneixía en absoluto. Pero a mí lo que me ha sorprendido es la apertura de una nueva puerta giratoria. Porque fijaron en los bancos, las energéticas. Ahora ha aparecido la puerta giratoria de los supermercats. Ya existía. Ahora hemos visto que sí. Ya hemos descubierto. Pero yo creo que ya estaba de antes. Sí, sí. Ahora se ha hecho pública. Y respecto a Durán y Lleida, nomás voy a recordar una frase següa que el retracta perfectamente y creo que sobra más explicaciones. En una ocasión va a decir que se sentía preocupado porque a Cataluña no existen más mohamets que jorgis. Yo creo que eso retrata perfectamente al personaje y sobra más explicaciones. Porque si ese personaje ha que mejorar la imagen de los supermercats, ahora sí que bajaran los preos. y bueno, que no os pase de eso. Rafael, algo que decir tú de este señor. Yo ya. Él se lo ha dicho solo. Se lo ha dicho a lo largo del tiempo y a mí no me interesa nada este señor. Me preocupa lo que hay detrás de este señor. Eso sí. Porque a este, pues si ponen a este, si no ponen a este, ponen a otro. Con lo mismo da. Pero lo que hay detrás sí que es preocupante. Muy bien. Pues abans de que se nos escape Álvaro, porque veis a la hora que se está haciendo, tenemos dos temas para ser apuntados y uno el duem también arrastran ya dos semanas, pero bueno, le dejaremos triar qué haré. Tenemos para ser, es meses más secs desde hace 40 años y el negocio de la agua. Bueno, es el mismo tema, ¿no? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Tira-li, Álvaro. Está todo relacionado. Bé, yo creo que... No, bueno, ¿cómo voy a decirlo eso? Fem una mica d'análisis coplacista, ¿no? Que va pasant tots els meses. Y tendríamos a descartar la tendencia global, que en, vull dir, en este caso, en el caso del mes de abril, es completamente coincidente, porque el mes de abril han sido tres graus más caloros que el promedio de los últimos 30 años y en los últimos 10 años han sido los 10 más calorosos de la historia. Claro, es que, vull dir, hemos de fugir una mica d'aquesta análisis coplacista porque, potser, ahora, a maig, acaba por debajo de la mitad. Porque, bueno, cuando marzo mañea, mayo marzo, ¿no? L'animativo seguramente unas últimas setmanes de maig una mica más fredes del normal. Y claro, si hacemos análisis coplacistas, el fet científic de l'escalfament global es vulnerable als trolls de l'extrema greta y a los negacionistas del cambio climático. Y yo creo que hemos de tener cura con esto. De hecho, la semana pasada ha habido un montón de mensajes a las redes sociales que andaban contra la EMEA haciendo comparativas de que la pluja está siendo la misma que hace 20 años. Y seguramente en la comparativa que se le tenía razón, pero claro, escogíen los años para hacer esta comparativa, no, no, estamos teniendo los últimos 7 meses muy secos, y es así, y si continuamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, pues en 20 años seguramente se n'aniremos malamente, entre comillas, tendremos un clima muy diferente al que tenemos ahora y que hará muy difícil, entre otras cosas, el conreo, porque cuando desaparecen las estaciones, como es lo que está pasando, que el estío se está alargando, el que primero patir son los conreos de secar, y este año ya lo estamos viendo, no sé si es a Castilla-Lamans o Castilla y Lleó, probablemente la coñita de plat y otros cereales es perga o estiga muy afectada, porque han crecido antes del que deberían dar la temperatura que ha tenido abril, ahora es Pigar, que se dice, han formado un fruto pero que no va a dar farida, no va a dar casi farida, y aleshores no se replegará. Las oliveres están en la misma situación, se están secando muchísimo y ya el año pasado va a ser muy dolente para las oliveres. Y otros cultivos ya están dando signos de fatiga, ¿no? La coñita de mel de el año pasado y la de este año seguramente serán muy dolentes, y es el indicador clau de que las cosas no van malamente, porque la mel se hace a partir de los nectares de diferentes plantas, ¿no? Y la planta, para producir nectares, para atraer a las abejas, ha de tener unas condiciones climáticas, entre cometas, normales. Ha de tener agua, porque si no, no puede hacerle el nectares. En cuanto a la planta nota estrés, talla esa producción de nectares, porque es un gas energético muy potente para la planta y aleshores entra en modo de subsistencia y no hace nectares. Por tanto, que tengamos coñitas de mel también muy dolentes, está diciendo que en general todos los ecosistemas están patiendo estrés hídrico. Y estamos ahí. Las emisiones de CO2 no han trabajado absolutamente nada. Si no fuera por la pandemia, hauríamos continuado exactamente igual. Ahora hemos recuperado el ritmo prepandémico y perfecto. Porque toda la electrificación que se está haciendo, de momento, no está redundante en una lavallada de las emisiones de CO2. Vull decir, se están haciendo cosas, pues puede ser que estén haciendo cosas, pero no las suficientes para que se note. Y eso es el peligroso, ¿no? Rafa, Rafa Rius. Sí, yo creo que, uniendo también los dos temas, porque evidentemente están totalmente relacionados, yo creo que es una cuestión que se ha revelado fundamental para intentar entender y abordar la cuestión. Y es que estamos hablando de crisis energética, climática y alimentaria. Y eso ya no es, como siempre nos han contado, una cuestión puntual y conjuntural. No, es que en el 2010 la crisis económica, después va a venir la pandemia, después han habido catástrofes naturales, después... Bueno, eso son tonterías. El problema es que en la crisis ya está claro que esa triple crisis climática, alimentaria y energética ya no es una cuestión coyuntural, es estructural y muy profunda. Entonces, voy a decir, la excusa de siempre que es proyectar al futuro una prolongación de las condiciones que conegamos del presente, y eso ya no vale, eso ya se ha perdido. N'hi ha una cuestión que el otro día estaba llegando en un artículo y me va a hacer gracia, porque cuando hablan de épocas históricas, se hablaba de lo lo sé, la inestabilidad, de la antroposé, y ahora resulta que n'hi ha algunos autores que la antroposé está comenzando a denominarlo capitalosé. ¿Por qué? Porque sin el capitalismo, el antroposé, que es la época en la que la influencia humana era más notable, no es la influencia humana en general, es la influencia del sistema que los humanos tenen como prioritario en estos momentos, que es el capitalismo. Y, por tanto, el capitalosé es absolutamente destructivo para las condiciones de vida en el planeta. N'hi ha un autor anglés molt interessant i que recomana, que es David Wallace Wells, que ha escrit un llibre que en castellà se va traduir com El planeta inhóspit, encara que el títol d'anglés és molt més revelador. En anglés es diu el unhabitable Earth life after warning, es decir, la Terra inevitable la vida después del calfament. Evidentment, o sea, después del calfament la vida va a ser literalmente inevitable. Y como que de momento tecnológicamente no hemos descubierto como visitar otros planetas, pues la especie humana, y no es hacer catastrofismo ni situarse en una postura apocalíptica, pero el futuro a mitjan termini es absolutamente ese. Es decir, anemos a la desaparición como especie. Únicamente cal esperar que los insectes que sobrevisquen tengan una miqueta más detallada que los humanos. Es lo único que se puede manar. Rafael, Rafael Juan. Poco que añadir a los análisis que han hecho tanto Álvaro como Rafa. He echado de menos una mención profunda a los centrais y su influencia en la desertificación, y como no, también a la culpa de Pedro Sánchez respecto a la sequía palestinaz que padecemos. En cualquier caso... Eso ya pide al puesto de Eurovisión. En cualquier caso, sí, el análisis está claro y la conclusión la diré en valenciano mal dicho seguramente, porque es un idioma que no hablo. Estén fotuts. Pero bien fotuts, ¿eh? Muy bien. Yo, por último, un detallet que se ha revelado como el más important para la agricultura, y es que el 85% de la despesa hídrica se'n va en regadiu y que el regadiu, bueno, en un momento como estos, están regándose, están transformándose, se caen en regadiu y están regándose cosas inèdites, como regando oliveres, regando amellers, es decir, cosas que no se habían regado. Y si de nuevo resulta que hacen estadísticas y te dicen que el 85% del consumo hídrico a España es de regadiu, dirá, bueno, pues el futuro es más avión negra. No como los hipercultivos de aguacate, que consumen las fresas, etc. Oiga, vamos a producir lo que podemos, lo que nos gusta, o sea. En fin, yo estoy con Rafa en eso cuando la gente dice que estamos cargándonos el planeta, digo, no, perdona, estamos cargándonos la especie. Nosotros moriremos el planeta seguida. Es así. Pero en fin, sí, estoy en fotos, pero bien fotos y yo no veo salida esto, la verdad. Bueno, hemos de acabar. No sé si tenéis algo más por ahí, alguna convocatoria que recordarnos. Recordemos que hoy es 15M y que a la sede de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça del País Valencià, hay una convocatoria de Asamblea Oberta y que también desde hoy, día 15, el día 17 y el día 18, van a haber actes para recordar el 75 años de resistencia de Palestina, que hoy 15 de mazo a las 7 y media de la vesprada hay una concentración a la mateixa plaça de l'Ajuntament de Valencia, que el día 18 de mazo habrá una presentación de un libro a la repartidora a la sede de la vesprada, presentación del libro Un siglo de resistencia en Palestina, historia de solidaridad y activismo, y que el día 18 de mazo habrá sido una soporte a Palestina asopador a la mandrágora. Son convocatorias que nos van a llegar. No sé si tenéis alguna para decirnos. A nosotros nos ha llegado también información que ha faltado el compañero Xavier Cañadas, que es uno de los cuatro compañeros que van a ser presos por el montaje policial del Casas Escala, que es va a suplar 8 años de preso por ese montaje. Hoy nos ha arribado la noticia de que ha faltado el compañero. Así que salud para los compañeros y para la familia. ¿Algo más que decir por ahí? ¿Puedo anunciar un acto electoral? Aprovecha. Hombre, por eso, aprovecho. No, mañana a las seis de la tarde en la plaza de Benítez, en Valencia habrá un acto electoral de Unides Podem, Esquerra Unida, con Pilar Lima y Héctor Illueca, candidatos al Ayuntamiento y a la Generalitat, con la ministra Irene Montero y también con Lara Mañez, candidata número dos al Ayuntamiento. Es mañana a las seis en la plaza de Benítez Macri. ¿Vale? Claro, cuando dice mañana es martes 16 de mayo. Exactamente, correcto. Muy bien, gracias. El que fala de nuevo al margen, continúa la exposición fotográfica a una mirada crítica de Juan Antonio Alcántara, y esta semana el divendro de año de mayo, el de año 30, en las habituadas sesiones de videofórum, la proyección de Weekend, una película de Jean-Louis Goddard, recordemos, el importante director de la novel VAC, y el dissabte 20 a las siete y media, también continuando en la serie de Poéticas al margen, poemas de Adrián Garra. Todo eso, como digo, a la Ateneo Libertaria al Margen, carrer Palma número tres, junto a la Plaza del Carmen. Pues apuntad queda, y muchas gracias a Rafa Rius, desde la Ateneo Libertaria al Margen y Radio Malva, a Rafael Juan, compañero periodista, y también a Álvaro González, que ya no está pero así, compañero de CNT Valencia, para participar de este Dijus de Tertulia. Salud y fin la propera. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Salud y república. Salud. Lliure Directe Radio Clara. Yo me acomiade ya. Fins demà. Que tornaré a estar así en totes, y todos vosaltres a este espai de entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Salud y fins demà.